Que les preguntes a mis amigos por mi, eso me gusta Que les preguntes a mis amigos por mi, eso me gusta Que también lloras por pensar tan solo en mi, eso me gusta Dicen y cuentan que mi cariño está en ti, que mucho me amas Ya no te castigues más, tal vez yo te extraño más Mi alma te llama Necesito que ya vengas y me muerdas, todo el cuerpo Y decirte suavecito y al oído, que te quiero Y besarte tu figura punta punta, que te tenga de mil formas, no te asustes Yo quiero hacerte mujer, una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Y de que me gusta, me gusta mi niña Necesito que ya vengas y me muerdas, todo el cuerpo Y decirte suavecito y al oído, que te quiero Y besarte tu figura punta punta, que te tenga de mil formas, no te asustes Eso me gusta Yo quiero hacerte mujer, una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta less such, eso me gusta Y encima de ser mujer, una vez y otra vez Al vean oval.